Por lo cual, uno podría pedirle a la Corte que utilice, que estrene el argumento del derecho a la paz como para oponerse a la aprobación definitiva y a la ejecución de esos acuerdos. Gracias. Lógicamente pedimos disculpas porque nos atrasamos al inicio de la audiencia, entonces ahora toca recortar el tiempo y también al inicio las intervenciones fueron más largas. Entonces han llegado muchas solicitudes, pero vamos a mantener solamente las seis que faltan, faltan seis. Y queremos obviamente darle prioridad a una visitante del Ecuador, de la coalición No Bases, Ivette Minda, si quiere seguir. Es muy importante que podamos escucharla precisamente por venir del Ecuador y porque hicieron una tarea enorme para la salida de Manta. Y a continuación, y escucharemos por cinco minutos a Nilsson Rosas, que ha investigado el tema de la inconstitucionalidad del acuerdo y comenzamos las intervenciones de quienes son convocantes a esta audiencia. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa, por la convocatoria, por haber generado, empezar a generar estos espacios tan importantes sobre el debate de la instalación de bases extranjeras militares en territorios latinoamericanos. Mi nombre es Ivette Minda, soy miembro de la coalición No Bases Ecuador, que forma a su vez parte de la coalición internacional contra la instalación de bases militares extranjeras. Bueno, para nosotros, como latinoamericanos y latinoamericanas, más allá de ser ecuatorianas y ecuatorianos, ha sido muy importante el proceso que enfrentó el Ecuador durante 10 años. En el 99, gracias a un gobierno entreguista de Yamil Mawad, que nos dejó como herencia, aparte de la base militar norteamericana, la dolarización en nuestro país y una crisis bancaria que acabó con la vida de miles de ecuatorianos, tuvimos que generar procesos de discusión, primeramente, como ustedes lo están haciendo ahora, de debates para consensuar acuerdos entre los ecuatorianos, entre los sectores sociales, entre movimientos estudiantiles y políticos afines con tendencias progresistas, para expulsar finalmente el 18 de septiembre con la salida del último militar norteamericano de la base. Sin embargo, creemos y vimos ensimismados que la expulsión de una base militar de territorio ecuatoriano significó la búsqueda de siete bases militares en Colombia. Lamentamos profundamente esto, creemos que la lucha de los ecuatorianos debe continuar, debe traspasar las fronteras y alcanzar al pueblo colombiano, porque esta instalación amenaza no solamente a las y los colombianos, sino es un peligro de amenaza de guerra regional para los países vecinos de Colombia y para el resto de Latinoamérica. Nosotros creemos que en todos los lugares del mundo donde hay fuerzas militares norteamericanas, es preciso establecer fuerzas de resistencia. Para las y los ecuatorianos fue necesario empezar un proceso de reconstrucción de la nueva Constitución. Claro que con el gobierno de Rafael Correa fue favorable para la búsqueda de nuestros objetivos, pero este proceso empezó muchísimo antes. En el 97 con el derrocamiento de Abdalá Bucarán, tanto es así que en el 98 tuvimos la conformación de una nueva Constitución, que lamentablemente por no existir los medios de que las fuerzas y los movimientos sociales hagan presencia activa y cotidiana en esa construcción, fue una Constitución que garantizó el establecimiento de… la conformación política e ideológica para que la base militar norteamericana pudiera entrar en el 99. Nosotros, como ustedes ahora, vimos cómo Manta en ese momento, la población, los poderes locales, aceptaban incluso y veían con buenos ojos la instalación, la llegada de fuerzas norteamericanas extranjeras. Sin embargo, y la experiencia nos dice que es necesario permanecer al lado de las poblaciones. Estos espacios son importantes, pero hay que saber que más allá de las consecuencias políticas, de la inconstitucionalidad y cómo atenta la autodeterminación de los pueblos, este afán norteamericano de instalarse en diferentes lugares del mundo, en búsqueda obviamente de control sobre los recursos naturales, de reservas de agua y de imponer de una u otra forma sus políticas y modelos económicos, llegan consecuencias directas para las poblaciones donde se instalan estas bases. Nosotros ahora, tras siete meses de la salida de los norteamericanos de nuestra base de Manta, todavía sufrimos la huella de uno de los pasos más hondos, es una de las huesas más hondas que deja las bases militares, que es la impunidad, la impunidad alrededor de más o menos 20 embarcaciones hundidas, los pescadores de Manta llegaron a conocer a las embarcaciones de los militares norteamericanos como los piratas, porque un día en embarcaciones había vejaciones a niñas, a mujeres, a hombres ecuatorianos que trataban de salir ilegalmente del país para llegar irónicamente a Estados Unidos precisamente. Eran vejados, desnudos, buscándoles narcóticos en sus cuerpos, incluso a niñas, y aún ahora acompañamos el proceso de las viudas, de las viudas que no tienen ni siquiera una tumba donde llorar a pescadores desaparecidos por la acción de fuerzas militares norteamericanas. Creemos y nos consta que este proceso es indispensable, ustedes tienen que acercarse y nosotros estaremos ahí para apoyar los procesos de los movimientos sociales colombianos para llegar a las poblaciones, a Palanquero, a Málaga, a todos los lugares que en Colombia en este momento tienen que enfrentar y verán lamentablemente las consecuencias de la presencia de militares norteamericanos extranjeros. Como decía Cervantes, a favor de la libertad, de la autodeterminación de nuestros pueblos no es solamente necesario, sino justo arriesgar la vida. Muchas gracias. Entonces vamos, Nilton, a darte cinco minutos, yo sé que cuando uno ha investigado los temas eso es muy corto, pero para simplemente resumir, y está disponible, van a estar disponibles todos los documentos, obviamente ya han circulado muchísima información, pero los documentos que trajeron quienes han intervenido van a estar circulando a través de la red. Gracias profesora Lilia, tengo el honor de saludarlos a todos ustedes en esta ya tarde, saludo cordial, mi nombre es Nilton Rosas Camacho y como en efecto lo señaló la profe Lilia, llevé a cabo un estudio serio, juicioso, profundo de la relación entre el acuerdo militar suscrito entre Colombia y Estados Unidos y la Convención de Viena de 1963 relativa a la aprobación, ratificación y en general lo que tiene que ver con el proceso de formación de los tratados internacionales. A través de ese escrito logré demostrar y demuestro que el acuerdo militar no es simplemente un acuerdo ejecutivo que depende de otros ya suscritos anteriormente, sino que se trata de un verdadero tratado internacional que entre otras circunstancias contempla las siguientes, la presencia efectiva de militares uniformados y armados de Estados Unidos de Norteamérica, la presencia de funcionarios de la rama ejecutiva o de cualquier organismo del Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, la presencia de contratistas y subcontratistas en operaciones relacionadas con operaciones militares tácticas de infantería, aviación, de operaciones a nivel marítimo, la presencia de naves marítimas civiles y militares de la Marina de los Estados Unidos, la presencia de aviones de combate y de guerra, no solamente de los Estados Unidos sino de otras fuerzas aéreas invitadas por los Estados Unidos que se contempla dentro del tratado, dentro del verdadero tratado de acuerdo militar y todas estas personas, militares, civiles, contratistas, subcontratistas, militares invitados, entre comillas, tienen la categoría de inmunidad diplomática de acuerdo a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, algo que en efecto genera todo un cuerpo normativo que verdaderamente le da el carácter de tratado internacional al mal llamado acuerdo militar. En ese orden de ideas, si bien es cierto la presencia temporal de estas personas es de únicamente 90 días, se pruebe por prorrogar esa presencia indefinidamente hasta que las necesidades lo requieran. ¿El tratado viola acuerdos internacionales suscritos válidamente y ratificados válidamente por Colombia? Claro que sí. No es gratuito que el acuerdo hubiera sido suscrito por el señor canciller, el señor ministro del Interior y el señor ministro de Defensa, un día antes de la entrada en vigencia ya de pleno derecho de los efectos de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque el mismo tratado contempla que las sanciones de carácter penal militar disciplinarias de los funcionarios públicos del Estado norteamericano serán conocidas directa, única y exclusivamente por la justicia estadounidense. Ni siquiera la justicia colombiana, ni tampoco, ni mucho menos la remisión a la posibilidad de que sean juzgados por Corte Penal Internacional sería posible en este escenario. Pero lo sustancial acá es saber exactamente qué hacer. Hay muchas posiciones, y jurídica y estrictamente en ámbito jurídico, podríamos decir, podríamos invocar la nulidad del tratado internacional, podría ser una de las soluciones, pero mágicamente el acuerdo militar contiene una cláusula de solución de controversias muy ingeniosa que dice que no podemos acudir al mecanismo de solución de controversias de la Convención de Viena de 1963 acudiendo ante los estrados judiciales de la Corte Internacional de Justicia, sino que simplemente las desavenencias, los meros impases diplomáticos serán resueltos por vía de consultas diplomáticas. Pero lo que no previeron es que sí podemos válidamente, y a partir del texto de la Convención de Viena de 1963, solicitar y válidamente suspender los efectos de este tratado internacional. ¿Cómo lo podríamos hacer o cómo lo vamos a hacer? Básicamente aplicando los lineamientos del artículo 42 y 63 de la misma Convención de Viena. Lo que no previeron nuestros amigos que negociaron este acuerdo militar es que se excluye la competencia de la Corte Internacional de Justicia, pero al ser un verdadero tratado internacional, se pueden invocar todos los lineamientos y fundamentos de la Convención de Viena de 1963, tratado sobre los tratados. En ese orden de ideas, señala la Convención en el artículo 46, el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados, infortunadamente no podrá alegarse por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esta violación sea manifiesta y afecte una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Aquí nuestro distinguido colega nos presentó, y durante la mañana se nos han presentado, las diferentes justificaciones a nivel normativo de cómo ese acuerdo militar efectivamente viola derechos fundamentales y sobre todo viola un principio elemental de la existencia del Estado y de la autonomía del Estado, que es la soberanía nacional. En ese orden de ideas se invoca el artículo 46 ya señalado, y el artículo 62 que señala un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes, en este caso fue previsto intencionalmente. No podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él, a menos que, esto lo conocían, quien diseñó la negociación o quien llevó a cabo la negociación estuvo muy bien asesorado, pero nos quedó o les quedó más bien un espacio en blanco por donde podemos todos los colombianos y colombianas argumentar jurídica y de una forma seria la posibilidad de suspender este tratado y es el siguiente, el literal A del artículo 62, la existencia de esas circunstancias constituyen una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado. Y aquí es donde radica la importancia de haber solicitado la autorización al Senado de la República para la presencia efectiva, puede ser por 10 minutos, 20 minutos, dos horas, un día, 90 días. ¿Hay presencia efectiva temporal de personal militar y civil de otro Estado? Sí. ¿Y eso constituye presencia de tropas extranjeras? Sí, efectivamente. ¿Hay un paso temporal de tropas extranjeras? Claro que sí. ¿Se debe haber solicitado ese permiso al Senado? Indudablemente. Tema que no tiene ningún tipo de discusión. Y en segundo lugar, dice, ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del acuerdo. ¿Cuáles son esas obligaciones que deben cumplirse? Entre otras, la exclusión de la responsabilidad disciplinaria y a nivel de penal militar de los militares uniformados armados en el territorio colombiano y o los civiles contratistas y subcontratistas de operaciones militares de infantería, navales o de aviación en territorio colombiano. Cuando Colombia, recordemos, ha suscrito, ha ratificado válidamente el Estatuto de Roma Constitutivo de la Corte Penal Internacional. Colombia está incumpliendo con una de sus obligaciones de carácter internacional. En segundo lugar, es de público conocimiento, Colombia ha ratificado, ha aprobado y ratificado convenios, los cuatro convenios de Ginebra de 1946 y su protocolo 2 adicional de 1974, ley 171 de 1994, igualmente revisada por la Corte Constitucional y quien le da la bendición de constitucionalidad. Y en ese orden de ideas, al permitir presencia de personal militar, extranjero, armado, ¿cierto?, convierte a estas personas en un nuevo actor del conflicto armado, al excluirlas de la posibilidad de que el Estado colombiano pueda perseguir los delitos eventualmente, atroces, Dios no quiera, o de genocidio, o de cualquiera de las conductas violatorias al derecho internacional humanitario, que obedeciendo al principio de la buena fe, no creo que se vayan a presentar, pero vamos a ver, Colombia estaría renunciando a su obligación contenida en estos tratados internacionales. Esos dos fundamentos, aparte de muchísimos más que puedo brindar de manera privada o pública en otro escenario debido a la premura del tiempo, son los que nos permiten invocar la suspensión válida de la aplicación de un tratado internacional, de un verdadero tratado internacional de consecuencias tan funestas, tanto para todos los colombianos y colombianas y, obviamente, a nivel regional y subregional para nuestros vecinos. Ha sido un verdadero honor dirigirme a ustedes, muchas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a tener a continuación las intervenciones muy, muy cortas de quienes también son convocantes a esta audiencia. No alcanzamos para todos los saludos, pero a los que les hemos dado prioridad, las personas que están más involucradas con esta agenda de trabajo contra las bases militares. Tenemos de parte de las iglesias al pastor Roberto Caicedo, entonces le pedimos que pase para dar su saludo. Enseguida, de parte de los sindicatos, la maestra Amanda Rincón, de las educadoras y educadores, de la coalición No Bases, el doctor Enrique Daza, de las Madres de los Falsos Positivos, tenemos varias madres aquí presentes, hay una Carmenza, tú vas a actuar como vocera, Luz Marín. Carmenza. Entonces, siga pastor. Gracias, Lilia, por la invitación. Saludamos también al profesor Jutar, su asistencia. Bueno, una reflexión muy rápida, yo creo, frente al tema. En primer lugar, tenemos que reconocer que el tema ha estado muy ausente de la discusión y de la, digamos, del pronunciamiento de las iglesias, tanto del sector católico como del sector protestante. Es decir, no ha sido un tema que hemos asumido como en nuestras agendas de reflexión, de discusión o de posicionamiento en nuestro país. Y eso puede ser a varios factores. Bueno, algunos de esos factores puede ser que nos pareciese que es algo de competencia del Estado o del gobierno y no de la sociedad civil. pareciese que entonces estos acuerdos o tratados que sustentados en razones, digamos, de tipo de seguridad o de tipo, digamos, de lucha contra agentes insurgentes o narcotráfico en nuestro país, pareciera que estuvieran ajenos a la preocupación de la sociedad civil. Sin embargo, creo que es todo lo contrario. Y bueno, hay sus excepciones. Y de alguna forma, algunas expresiones de las iglesias han tratado de hacer la reflexión y a un lobby en Estados Unidos mismo, frente a esta situación de este acuerdo entre estos dos gobiernos. Yo creo que además de las preocupaciones de tipo económicas, de las situaciones económicas y de la geopolítica que definitivamente está detrás de un acuerdo como estos. Creo que hay una preocupación desde nuestras, digamos, convicciones y de nuestras opciones cristianas. Y es la preocupación por desmontar un paradigma que todavía nos cuesta mucho trabajo desmontar. Y es el paradigma de pensar que todos los conflictos sociales o los conflictos sociales, la única vía, pareciese de solución, es la confrontación armada y bélica. Y yo creo que ahí desde nuestras convicciones, desde nuestras opciones pastorales y aquellos que de alguna forma estamos en contacto con las víctimas de este conflicto, en algunos de diferentes formas, tenemos que reconocer que un acuerdo como estos y debe preocuparnos que un acuerdo como estos definitivamente va a ahondar, va a complejizar mucho más el conflicto interno en Colombia. Y esa es realmente una de nuestras preocupaciones. Es decir, este acuerdo obedece a un paradigma y a una forma de ver que el conflicto en Colombia, la única vía pareciese que fuese la vía de solución armada y bélica. Por esa razón yo pienso que lo que tenemos que de alguna forma buscar e impulsar, bueno es un diálogo al interior de nuestras propias comunidades, comunidades, organizaciones, movimientos, pero también una forma de articular esto a toda la búsqueda de una salida negociada, política, por otra vía al conflicto de nuestro país. Yo creo que estamos en una coyuntura muy importante en nuestro país donde nuestras comunidades, organizaciones y movimientos tenemos que posicionar la salida negociada y política de nuestro conflicto. Y por esa razón nos oponemos a esta estrategia económica, geopolítica, pero también ideológica de buscar y seguir ahondando el conflicto en nuestro país. Creo que ya ustedes han señalado la preocupación frente a la impunidad, frente a toda la problemática, los colaterales, las huellas, como decía nuestra compañera de Ecuador. Entonces desde nuestra posición creo que y nuestras convicciones y nuestro compromiso, creo que tenemos que hacer un llamado a la creatividad para poder buscar y proponer una salida negociada y política y pacífica de nuestro conflicto. No es fácil porque estamos inmersos en un paradigma que pareciese que nos impulsa hacia el otro lado. Nos impulsa más a la guerra, a la violencia, a la violación de los derechos, al desconocimiento de nuestras víctimas, pero debemos de impulsar y seguir en esa lucha. Quiero terminar solamente tal vez mencionando una frase de Jesús que para mí es muy importante en nuestro contexto colombiano. Es una oportunidad dijo, la verdad os hará libres. Y creo que ese presupuesto de Jesús es fundamental en toda solución de un conflicto social. Uno de mis estudiantes me preguntaba en esta semana, bueno y usted en últimas, ¿qué propone para resolver este conflicto en Colombia? Yo le decía, así como la verdad es la primera víctima de la guerra, la verdad tiene que ser la salida a todo conflicto. Luchar por la verdad, la verdad de nuestras víctimas, la verdad de nuestros políticos, la verdad de nuestras opciones, la verdad jurídica, histórica, la verdad moral y ética es un imperativo para todos nosotros y nosotras hoy. Entonces, allí estamos, lo que podamos ayudar y servir desde nuestras opciones, de nuestras convicciones como comunidades de fe, como comunidades comprometidas con la víctima de nuestro país, estamos en esa apuesta todos y todas. Gracias. Buenos días, Francia, el saludo especial de siempre, el abrazo para Lilia y a ustedes el agradecimiento por estar acá en un evento tan importante como el que se ha convocado. Es una audiencia que se denomina audiencia pública para que todas las personas que deseen información concreta, precisa sobre lo que está sucediendo ya en nuestro país, la puedan tener de primera mano. Sin embargo, y en el caso pues del magisterio, yo lo dije en otra oportunidad, pareciera que el tema como que todavía no está al alcance nuestro, pero no porque las personas que se han ocupado del tema no lo hayan profundizado y no lo estén difundiendo, sino porque no hemos encontrado realmente el sentido de lo que esto significa para nuestro país. El magisterio colombiano tiene ese gran reto, adentrarse en las profundidades de esto. El atentado que se hace a la vida misma con las bases gringas en nuestro país es un atentado casi que no de muertes. Es como que si permanentemente tuviéramos esa amenaza y como está la amenaza ahí, nos acostumbráramos a vivir con ella. Es como cuando nuestro cuerpo detecta una enfermedad, sabemos que hay que prevenir la enfermedad, no la prevenimos, ya tenemos la enfermedad y tampoco buscamos el remedio. Ese es el reto que creo que tenemos como maestras y maestros, tenemos en nuestras manos niñas, niños desde sus primeros años, jóvenes que se aprestan algunos y algunas porque en nuestro país no es posible llegar a la educación superior tan fácilmente, pero que pueden llegar a la universidad por otros medios y no hemos sabido manejar esa gran posibilidad que tenemos para informar, para comprometer porque nos ha faltado ese compromiso. Yo hago la invitación a que las personas que estamos acá multipliquemos esta información, consultemos las páginas que nos regalan documentos tan importantes y que ojalá el contacto con los compañeros y compañeras de Ecuador sea permanente, porque no hemos podido dimensionar a pesar de que muchas de las cosas que han denunciado con la base de Manta ya están sucediendo en nuestro país. Lo que presenta el compañero Martín sobre el departamento de Arauca se repite en otros departamentos, pero desde hace mucho tiempo sin que se hubiera hecho el acuerdo de las bases militares gringas aquí. Ese es el llamado a nombre de nuestro movimiento Dignidad Educativa, agradecemos esta oportunidad que se nos brinda por parte de quien lidera este proceso, la compañera Lilia con el proyecto Justicia y Vida y ojalá que podamos aprovechar al máximo lo que aquí estamos escuchando y nos apropiemos de ello. Gracias. Bueno, primero que todo yo quiero agradecer la gentileza de Lilia y de las personas que han organizado este evento por habernos invitado ayer a participar en él. Consideramos que es un aporte importante, los análisis que hemos escuchado son análisis sesudos, son análisis coherentes y yo creo que van a contribuir enormemente a fortalecer la corriente general que ha luchado en contra de las bases. Simplemente quisiera recordar dos cosas. Tan pronto se declaró lo de las bases, toda una gama muy variada de colombianos de muy diversas posiciones políticas y ideológicas se pronunciaron en contra de esto. Desde el expresidente Sanper, el maestro Carlos Gaviria, el candidato Gustavo Petro, el constitucionalista Jaime Araujo Rentería, varios senadores y representantes, todo el movimiento social, la gran coalición democrática. En las semanas siguientes hubo movilizaciones en más de 10 ciudades de Colombia organizadas por la gran coalición democrática y multitud de organizaciones y todas las plataformas de derechos humanos y democracias se han pronunciado en contra de las bases. Entonces el problema que tenemos es el siguiente, por un lado tenemos análisis sesudos, profundos, coherentes y por otro lado tenemos una fuerza social que está en disposición a involucrarse en la lucha, pero no la logramos juntar y el reto que tenemos nosotros es tratar de que se junte todo este pensamiento acertado con la movilización popular. Porque es evidente que no vamos a poder, este debate no es un debate que se va a ganar en la Corte Constitucional ni se va a ganar en el Consejo de Estado, este debate se va a ganar en la calle a través de la movilización y si no se gana en la calle no se gana en ninguna parte. Entonces yo pienso que el problema en este sentido viene a ser el de cómo construir una fuerza social capaz de derrotar la presencia de las bases militares norteamericanas en Colombia y si este es el problema yo creo que debemos hacer lo posible para que los pasos que demos en estos esfuerzos contribuyan a crear esta fuerza social y yo creo que la disposición de ustedes al invitarnos va en este sentido. Nosotros hemos sido promovido una iniciativa desde hace varios meses que es la creación de la coalición No Bases en Colombia como parte de la coalición mundial No Bases. Esta noche a las seis y media tenemos un evento en la Universidad Autónoma, en el Salón Fundadores, en el cual vamos a constituir esta coalición. Queremos a través de esta pequeña intervención invitarlos y agradecerles nuevamente la gentileza en habernos invitado a esta reunión. Muchas gracias. Bueno, quiero hacer una corrección por la nota que me han enviado porque yo dije la ócera de las madres de los falsos positivos y ellas quieren que corrija que son familiares de las víctimas de las masacres del ejército. Entonces, una corta intervención también porque hacen parte de la convocatoria y como ya dijo Enrique, que acaba de intervenir de la coalición No Bases, estamos participando, invitando a los diferentes sectores, organizaciones a que podamos hacer este esfuerzo de actuar mancomunadamente a través de la coalición. Yo sé que las universidades tienen foros y que los diferentes sectores tienen sus esfuerzos, pero la iniciativa de la coalición es que tengamos algunas acciones conjuntas, así haya, así cada sector tenga su propia agenda. Entonces, Carmenza, tienes la palabra. Muy buenas tardes para todos y todas. Gracias, mi nombre es Carmenza Gómez, vengo en representación de las madres de Soacha, de los muchachos ejecutados por el Ejército Nacional. Como todos tal vez tienen en cuenta, son los mal llamados, falsos, positivos, ejecuciones extrajudiciales. Yo les agradezco a todos ustedes de que nos estén acompañando acá con la doctora Lilia Solano, que nos ha apoyado en todas las partes y nos ha dado a conocer también, para que nos tengan en cuenta en muchos países, como nos han tenido en cuenta, para que no siga sucediendo esto con nuestra juventud, engañándolos y llevándolos a muchas partes con engaños, para después ejecutarlos. Muchas gracias a todos. Hay varios anuncios parroquiales, pero como es una audiencia, simplemente mencionar que están circulando las hojitas con invitaciones, mañana 9 de abril, lo de esta tarde, una invitación de tejer, que también es convocante a la audiencia pública, como son varias, simplemente están circulando ahí alrededor. Quisiéramos entonces hacer las conclusiones, aunque obviamente esta es simplemente una audiencia que hace parte de muchas otras iniciativas, estamos recogiendo entonces las preocupaciones y las conclusiones y preparando desde varios sectores la ampliación que se va a presentar a la demanda ante la Corte Constitucional. Entonces mencionar que además de la preocupación por los ataques transfronterizos, fue mencionado también por la compañera que vino del Ecuador el tema de la impunidad en que quedarán los crímenes y casi todos en la experiencia de bases militares en el mundo, crímenes de lesa humanidad y obviamente el tema de la soberanía, son todos temas muy gruesos, muy preocupantes, el acuerdo claramente viola la Constitución y yo creo que el pueblo colombiano no solo va a reflexionar, no solo va a hacer audiencias, seminarios, talleres, convocatorias, sino que va a tomar acciones encaminadas a evitar que este acuerdo que según los Estados Unidos y el gobierno colombiano solamente la ampliación de algo que ya existe, pero evitar que esto entre en marcha. Entonces el presidente de esta audiencia, el padre François Houtard, que ha venido desde Bélgica a acompañarnos no solo en audiencias, tribunales, en muchas de las acciones que se han tomado en otros temas, pero también obviamente en el tema de las bases militares, va a sacar las conclusiones y va a haber un documento posterior que circulará por internet. Primero quiero agradecer a todos los que han intervinido, que intervinieron durante esta audiencia, los que han llevado justamente elementos de información, los que han llevado también elementos de análisis y en particular también los aspectos jurídicos. Quiero agradecer también los testimonios, es decir, los que nos han llevado la realidad cotidiana de la gente y lo que significa este tipo de decisión política y militar para la vida de mucha gente en muchas partes del país. Primero, si podemos hacer algunas conclusiones que son evidentemente provisionales, podemos decir primero que el contenido del acuerdo significa, como se dice oficialmente, profundizar la colaboración en áreas como interoperacionalidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, capacitación e instrucción, fortalecimiento de la capacidad de reconocimiento y monitoreo, ejercicios conjuntos y especialmente intercambio de información de inteligencia. Es importante saber el conjunto de funciones que significa este tipo de acuerdo militar. Sin embargo, ahí lo que se dice oficialmente y las funciones que se van a cumplir de manera no necesariamente claramente expresadas. Es por eso que hay y que existen preocupaciones, preocupaciones de tipo jurídico, preocupaciones de tipo político, preocupaciones de tipo solamente de defensa de los derechos humanos. Preocupaciones de tipo jurídico, por ejemplo, sobre la soberanía del país. Ya se han expresado varios problemas a propósito de lo que significa realmente la intervención extranjera dentro de un país bajo la oficialidad de un acuerdo o de un contrato entre dos partes. Eso también plantea problemas, como se ha dicho, de derecho internacional y de los tratados internacionales. Así, va a ser muy importante no solamente de indicar en las conclusiones definitivas el problema interno de la soberanía, sino también el problema internacional del derecho internacional. En este sentido, ahí también todo el problema de los objetivos reales. Me acuerdo que en una visita después del golpe en Honduras, con una comisión de derechos humanos, hemos encontrado el embajador de los Estados Unidos, que nos habló de la base militar cerca de Tegucigalpa, en Honduras. Y él nos ha dicho, sí, sí, tenemos aquí una base muy importante con centenares de soldados, listos de intervenir en casos de huracanes o de terremotos. Evidentemente, este tipo de lenguaje está corriendo otras funciones muy reales y que a veces no son expresadas. Aquí en Colombia hay una larga experiencia en este sentido. Y sabemos que la presencia de bases militares del exterior tienen funciones que tienen también orientaciones muy claras frente al problema social del país y a una solución militar de los conflictos sociales del país. Una solución militar, como lo hemos conocido en otras regiones del mundo, yo pienso a Sri Lanka, he podido presidir justamente un tribunal sobre la actuación del gobierno y del ejército de Sri Lanka contra los rebeldes tamiles, y de allá también la solución militar fue una solución militar hasta el final, sin posibilidad de diálogo, de acuerdo humanitario o de otras orientaciones de ese tipo. Así, ahí está esta orientación fundamental bajo el pretexto de una lucha contra el narcotráfico o de una pacificación de la región. Por eso también hay las preocupaciones de los países vecinos, del Brasil, de Venezuela, del Ecuador, sobre la función real de estas bases. Y finalmente, es importante recordar que la función de las bases militares, no solamente en el continente latinoamericano, sino en el resto también del mundo, es un control militar por razones económicas, de tipo de utilización de los recursos naturales y particularmente de los recursos más esenciales al desarrollo de una economía capitalista bajo precisamente el control del capital. Y son todos estos elementos que debemos tener en cuenta cuando tratamos de analizar el problema del establecimiento de bases militares, que no solamente es un hecho de Colombia, pero de muchos otros países en el resto del mundo. Sin embargo, la situación de Colombia es una situación bastante ejemplar, porque justamente la situación geoestratégica del país hace que eso constituya un elemento para todo un continente, y no solamente para una parte reducida geográfica del mundo. Y por eso, la audiencia organizada por las dos comisiones de derechos humanos del Congreso y del Senado, tiene una importancia fundamental para el resto del mundo. Se trata de ver, se trata de juzgar sobre este tipo de hecho social, político y militar para justamente llegar a las conclusiones de la vinculación entre todos estos elementos. Y de ver también que la lucha contra las bases militares son un objetivo de la defensa de los derechos humanos, porque estamos frente justamente al reenforzamiento de un orden mundial, que es un orden injusto, que es un orden que provoca precisamente todas las injusticias sociales, las diferencias entre los que pueden tener acceso o no a los bienes de la tierra, y también un ataque a los derechos humanos fundamentales por las consecuencias también que significan bases militares, y lo hemos escuchado ahora de varios testimonios. Por eso, pienso que el trabajo que se ha hecho ya por tantas organizaciones de base, por el trabajo jurídico, por el trabajo político, tiene realmente una importancia, como lo he dicho, no solamente para Colombia, sino para el resto del mundo. Y espero que ustedes van a poder continuar en esta dirección y así ser un real servicio para la humanidad en el tiempo contemporáneo. Muchas gracias a todos. Entonces, para finalizar, ahí está la ampliación de la demanda que será presentada ante la Corte. Estamos pidiendo a las organizaciones que suscriban para presentarla mañana. Entonces, es una acción inmediata. Y por otro lado, nuestra palabra de gratitud a todos y todas, especialmente convocantes, organizaciones convocantes, obviamente al Padre François Autar, quien es presidente del Foro Mundial de Alternativas, y quien nos ha acompañado especialmente en audiencias y tribunales, al equipo del senador Alexander López, de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, quien organizó, el equipo organizó la audiencia y al equipo del proyecto Justicia y Vida. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.